Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Cocktail Movie. Hoy vamos a preparar la decoración de un ron con durazno. Vamos a pelar una naranja hasta obtener tiritas bien prolijas, recortándole todos los sobrantes. Luego le recortamos los bordes y vamos a hacer tiritas, las cuales vamos a arrollar en un palito de brollete. Luego le incorporamos dos rodajas al trago y una plantita de romero. Y agregamos el rulito hecho con naranja y para finalizar un bastoncito de canela. Ahora vamos a pasar las recomendaciones de hoy para que puedas elegir una de estas películas para mirar en compañía de este divertido trago. Vamos a comenzar con una bien arriba, una comedia muy divertida que te va a hacer reír en todo momento. Game Night, una pareja que junto a su grupo de amigos se reúnen cotidianamente para jugar con distintos juegos de mesa. Hasta que una noche, el juego parece complicarse poniéndolos como protagonistas de un crimen a resolver. Donde el tablero es la vida y las piezas son ellos mismos. Si lo tuyo es el cine argentino, te recomendamos mirar mi obra maestra. Una excelente película que tiene como protagonista a Franchella y Brandoni. Un dúo imperdible. Cuenta la historia de un pintor en decadencia y su amigo galerista que busca ayudarlo a vender sus obras para que consiga el éxito en su carrera. Tengo toda su obra en mi galería, absolutamente toda. Si se muere, los precios van a subir como locos. La propuesta para conseguirlo parece tan descabellada como arriesgada. Y por último, si buscas una película que te tenga atrapado y tensionado las dos horas seguidas sin respirar, te recomendamos Sin Escape. Es la historia de un norteamericano que se encuentra con su mujer y sus dos hijas en pleno golpe de estado de un país asiático. Una excelente película que difícilmente la logres olvidar después de haberla visto. Y Lucy, quédate y cierra la puerta, cierra la puerta. Lucy, salta a la piscina. Ven aquí. Mientras los rebeldes atacan, el hombre y su familia harán todo lo necesario para encontrar la forma de sobrevivir a este infierno. Y ahora les presento el trago final. Espero que lo hayan disfrutado y que les gusten las pelis de hoy. Nos vemos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!